Se han realizado podas y una limpieza integral en el casco histórico de San Roque. La poda de árboles, que se ha realizado entre el miércoles y el jueves, ha comprendido todo el entorno del mirador poeta Domingo de Mena, Los Cañones y la plazoleta Lorenzo Valverde. Por otra parte, este jueves se ha realizado una limpieza integral y trabajos de adecentamiento por pavimento acerado y jardineras de la Plaza de Armas, Plaza de la Iglesia y alrededores del casco histórico, que ha incluido las calles Siglo XX, Almoraima, Rubín de Celis, Pastora y el propio Mirador de los Cañones, así como otras vías integradas en el conjunto histórico-artístico de la ciudad. Aunque este tipo de limpiezas más completas se realizan asiduamente, se aprovecha la cercanía de la Noche Blanca, que se celebra entre este viernes 1 y el sábado 2 de septiembre. Los trabajos han incluido barrido manual y mecanizado, desbroce para erradicar mala hierba y, en casos estrictamente necesarios, el empleo de la cuba con agua no potable a presión. También se han retirado muebles y enseres que los vecinos habían depositado en los puntos habilitados para ello.